La cuarentena le ha servido al artista barranqueño Jairo Andrés de la Osa para darle rienda suelta a su creación musical en el mundo de la cultura vallenata. Aquí en esta interpretación el rey vallenato entrega su ejecución del tema El Rey de las Mujeres. Vale decir que este tema vallenato es original del dúo conformado por Peter Manjarrés y Sergio Luis Borges, entre tanto Jairo Andrés de la Osa sigue entregándonos su música desde la intimidad de su hogar. ¡Suscríbete al canal!